¿Quién inventó el Latte Art? El Latte Art es el arte de crear dibujos en la crema de café. Y es la guinda visual a un expresso exquisitamente preparado. Primero hay que calentar la leche con un vaporizador para obtener la crema. Y luego ya solo hay que pintar sobre el lienzo de crema y deja a volar tu imaginación. El significado del Latte Art tiene un origen interesante debido a que se trata de un juego etimológico, pues se entiende que este concepto viene del italiano Latte que significa leche, y Art que se refiere a arte en el inglés. ¿Por qué sería eso? Seguramente porque el origen de esta maravillosa técnica en el café se da gracias a dos pioneros del varismo, uno italiano y el otro estadounidense. ¿Cómo nace el Latte Art? Podría decirse que la historia del Latte Art comienza gracias a dos fundadores del mismo, Luigi Luppi y David Schomer en la década de los 80. Luppi empezó a desarrollar su técnica en el Latte Art gracias a su maestro barista de Verona, Italia, Piero Merlo, quien le mostró las bases para elaborar los capuchinos. Aunque contrario a lo que se pueda sobreentender, Luigi Luppi y David Schomer no se conocían, sino mucho después, cuando escucharon el uno del otro, los rumores y noticias sobre que inventaron esta revolucionaria técnica sobre el café. Por el lado del italiano Luigi Luppi, él relata, en una entrevista, que fue durante una estancia en Venezuela cuando tuvo su primer contacto con el verdadero café de grano en los años 70. Pero no fue sino hasta una década después que inició su pasión por el varismo y el mundo del café, a tal punto de estudiar y aprender todo lo necesario para abrir su propia cafetería. El encuentro de los fundadores. Luppi cuenta, que por el año de 1998, cuando ya había mejorado la técnica del Latte Art, se dedicó a producir una serie de vídeos para baristas a la cual llamó capuchinos decorados. Fue entonces cuando encontró en la red, a David Schomer, dueño de la cafetería Espresso Vivaz, quien también publicaba videocursos con el nombre Latte Art, pero más enfocados al Espresso. De hecho, David Schomer publicó su libro Espresso Coffee Professional Techniques en el año de 1996, dos años antes de conocer a Luppi. Donde revela los métodos para dominar el Latte Art. Sin embargo, lejos de causar una discusión por quién era el verdadero precursor del Latte Art, Luigi Luppi y David Schomer se pusieron en contacto, e intercambiaron material audiovisual para mejorar cada uno su técnica. Puede decirse que hoy en día ambos baristas son los padres del Latte Art. Aunque el origen Latte Art comenzó con la técnica de vertido libre, hoy en día podemos encontrar hasta campeonatos mundiales donde se ven obras sobre el café que 20 años atrás jamás se hubieran imaginado. Esto es gracias al método Etching donde se hacen dibujos en la superficie del café, con la ayuda de instrumentos especiales. Principalmente el lápiz de barista. Sin embargo, incluso el mismo Luppi se sorprende de cómo ha evolucionado la técnica del Latte Art, a tal punto que en 2013 Kazuki Yamamoto, un barista japonés muy reconocido, nos sorprendió con sus figuras 3D a base de espuma que representan a diferentes animales con un efecto increíble, con técnica y paciencia. En la actualidad, la popularidad del Latte Art ha sobrepasado a las barreras de figuras básicas, por lo que en algunas cafeterías ya encontramos incluso dibujos de personajes de anime o superhéroes, y lo más sorprendente es que ya pueden prepararte tu bebida de Latte Art, a color. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!